¿Qué tal amigos? En este video voy a mostrar mi colección de películas más taquilleras de la historia Antes de iniciar el video quiero aclarar que estos datos los saqué de la página de Box Office que es la página que más o menos tiene los resultados en la mayor aproximación a un tiempo real y vamos a iniciar con la película, vamos a mostrar únicamente las primeras 20 y vamos a iniciar con la número 20 que es Rápidos y Furiosos 8 Aquí hago una pausa, la película de Top Gun Maverick ya está muy cerca La diferencia es como de un millón y cachito Entonces es muy probable que para cuando ustedes vean este video o incluso para cuando lo suba porque como ustedes saben los videos se graban con días de antelación Pues ya Top Gun Maverick se encuentre incluso por arriba de esta o de la que le sigue porque es una película que sigue en taquilla El resto de las películas ya no están en taquilla, la única activa es esa Entonces les dejo esa aclaración Posiblemente para cuando vean el video o incluso para cuando se haya subido Top Gun Maverick pues ya se encuentra entre las primeras 20 Esta película tiene recaudados 1.236.5118 dólares También se puede decir un billón pero recuerden que para Estados Unidos un billón de dólares o más bien simplemente un billón, no vamos a decir dólares, solamente un billón Son mil millones, mientras que para nosotros al menos aquí en México un billón sería un millón de millones Simplemente aclarando ese punto Esa sería la número 20 La número 19 es Los Increíbles 2 Esta producción de Disney Pixar La cual ha recaudado un mil doscientos cuarenta y tres millones de dólares Vamos a redondear las cifras Ninguna, está un poquito la diferencia Entonces solo le voy a dejar redondear las cifras y ya aquí en pantalla Les pongo el número tal cual Seguimos con la número 18 que es el live action de Disney Y aquí tenemos La Bella y la Bestia, este live action Que es del año 2017 si no mal recuerdo Seguimos con la número 17 Que es la primer película de Frozen Esa película que recaudó un mil doscientos ochenta y un millones de dólares La siguiente película en el conteo es Jurassic World El Reino Caído Esta película que es la número 2 en la nueva trilogía de esta saga Una producción de Universal Y continuamos con otra de las sagas más populares Star Wars Los últimos Jedi Esta película que recaudó un mil trescientos treinta y dos mil millones de dólares Otra saga muy popular Harry Potter Y las reliquias de la muerte Esta es la parte 2 Una edición en Steelbook Esta película recaudó un mil trescientos cuarenta y dos mil millones de dólares Ahora seguimos con Ahora seguimos con Pues una que van a ver muy muy constante en este top Que es Marvel Y su película de Black Panther Esta película es del año dos mil dieciocho si no mal recuerdo Y recaudó un mil trescientos cuarenta y siete millones de dólares Hay muchas películas de Marvel en este top De hecho la que sigue también es de Marvel Y es la película de Los Vengadores La era de Ultron Esta película que pues sería la segunda parte De las cuatro películas de Los Vengadores que hemos tenido Y esta película recaudó un mil cuatrocientos dos millones de dólares Seguimos con otra película de Disney Que es la secuela de Frozen Ambas películas de Frozen se encuentran en el top 20 De las películas más taquilleras de la historia Esta también es una edición en Steelbook Y esta película recaudó un mil cuatrocientos cincuenta millones de dólares Hay ya este pues cada quien que lo pase a su moneda local Seguimos con Rápidos y Furiosos 7 Si les soy sincero esta saga de películas de Rápidos y Furiosos No es una de mis favoritas Perdón La verdad es una película que es una saga perdón Que pues a mí no me gusta mucho Pero pues no se puede esconder su popularidad Yo supongo que esta película El mayor revuelo que causó es que Pues fue la película apóstoma a la muerte del actor Paul Walker Esta sería la película número diez en la lista Y regresamos nuevamente con Marvel Y su primer película de los Vengadores Esta película recaudó Un mil quinientos dieciocho millones de dólares Como pueden ver un pequeño Pues creo que era un boleto Creo que era un boleto para el estreno de Endgame Pero pues no, nunca lo sé Y seguimos otra vez con Disney Habría que ver al final cuantas películas son de los estudios Disney Porque pues creo que dominan con mucha facilidad la lista Y seguimos con el live action del Rey León Esta película es la número ocho en la lista Y recaudó un mil seiscientos sesenta y tres millones de dólares Y seguimos con la número siete Otra vez regresamos a esta saga de los dinosaurios Con Jurassic World Esta película pues se estrenó Años después de la última de la trilogía original Y causó mucho revuelo Regresamos nuevamente con Marvel Y su película Spider-Man sin camino a casa Esta es la edición nacional Que nos trajo Mix Up Una edición maquinada en Brasil Esta es la número seis en la lista Y recaudó un mil novecientos un millones de dólares Nuevamente Marvel en la lista Y pues sí, seguimos otra vez con Marvel Y su película Infinity War Esta película que es la número cinco Y ahora ya pasamos al siguiente dígito Que son dos mil cuarenta y ocho millones de dólares Esta es la película número cinco Regresamos a otra de las sagas más populares Star Wars El despertar de la fuerza Esta es la película número cuatro Y que recaudó dos mil sesenta y nueve millones de dólares También se estrenó muchos años después de la segunda trilogía Y fue un gran impacto mediático Esta película que está en el número cuatro Y vamos con el número tres Esta película que pues yo creo que es la más antigua Sí, es la más antigua del top 20 Que es Titanic Que de hecho Titanic pues estuvo muchos años en el puesto número uno No sé cuántos pero yo creo que cerca de diez años o un poco más Estuvo Titanic en el número uno de la película más taquillera Y volvemos con Marvel Y su película Avengers Endgame Esta película que este Pues llegó a estar en el número uno por un tiempo Yo creo que menos de un año Y esta película recaudó dos mil setecientos noventa y siete millones de dólares Avengers había destronado a la que nuevamente es la número uno Que es Avatar Avatar que también duró muchísimos años como la número uno Hasta que Endgame Este Pues la destronó después de varios restrenos Avatar también tuvo Muchos restrenos Y si no mal recuerdo también Titanic Pero bueno A principios de este año Avatar tuvo un restreno En China me parece Y nuevamente se colocó como la película más taquillera de la historia Con dos mil ochocientos cuarenta y siete millones de dólares Muy bien Entonces estas serían Las veinte películas más taquilleras de la historia Por pura curiosidad vamos a ver Cuántas son de Marvel La verdad es que hasta ahora Me dio curiosidad verlo Una, dos, tres Cuatro, cinco Seis películas son de Marvel en el top 20 Y de Disney pues serían Una, dos, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve Diez, once, doce, trece Trece películas Avatar en realidad pues fue estrenada Antes de que, perdón Antes de que Disney Comprara Fox Por lo tanto pues bueno No la contaría yo Eh, dentro de Disney Porque pues las ganancias no fueron para ellos Fue para Fox en su momento Eh, vamos a hacer un pequeño paréntesis Para mostrar Solamente las cinco películas más taquilleras Pero por Inflación Eh, recuerden que pues a través de los años Todos los países tienen inflación Entonces pues No es lo mismo Lo que pagaban en los setentas En los ochentas Pues ya no hay que irnos tan lejos No, no es lo mismo Lo que pagamos ahora Por entrar al cine Que lo que pagábamos Hace diez años Entonces en ese contexto Hay ahí una pequeña lista De las películas más taquilleras Pero por inflación Solo vamos a mostrar Las primeras cinco Para No mostrar tantas Esto es solo como un dato extra El conteo pues Es como tal por cantidad Esto de la inflación Solo es un pequeño dato extra Por orden de inflación La número cinco sería Titanic Con Dos mil setecientos Veintisiete millones de dólares La número cuatro sería Los Vengadores Endgame Y por Ajuste de inflación serían Dos mil setecientos Noventa y seis millones de dólares La número tres sería Star Wars Una nueva esperanza Esta que fue la primera película Estrenada de Star Wars Ya sabemos que En el orden Pues es el episodio número cuatro Pero esta película Del año Mil novecientos setenta y siete Por ajuste de inflación Sería la tercera más taquillera De la historia Con un número de Tres mil sesenta y un millones de dólares Imagínense Esta película En el orden normal Pues no entra Yo creo que no entra Ni dentro Ni dentro de las primeras Cuarenta Pero por ajuste de inflación Pues sería la número tres La número dos sería Avatar Que quedaría con Tres mil doscientos setenta y tres millones de dólares Y la número uno Sería la película Lo que el viento se llevó Yo la tengo en este pack La tenía individual Pero al adquirirle Este paquete Pues merecise Del empaque individual Aquí está Por ajuste de inflación Esta película Sería la más taquillera De la historia Con tres mil setecientos Veintiocho millones de dólares Esta es una edición Como el libro La verdad es que No me gusta mucho Este tipo de empaque Porque siento que Pues no se protegen Igual los discos Pero bueno Eso sí El empaque es bastante llamativo Si hemos de ser sinceros Pero este Esta película Por cierto Es del año Mil novecientos treinta y nueve Imagínense Y por ajuste de inflación Pues quedaría en el número uno Aunque les repito Esta pequeña lista De las películas Más taquilleras Por ajuste de inflación Pues es este Pues es solo un dato extra En realidad Pues la lista Es por la cantidad Únicamente Entonces pues esta película De Lo que el viento se llevó Y ¿Cuál otra fue? La de Star Wars Pues no No entrarían en el conteo Únicamente serían estas Bueno aquí ya se está Colando esta Serían las películas Más taquilleras De la historia Y con esta imagen Nos despedimos Más taquilleras Más taquilleras ¡Gracias!